El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, respondió a los normalistas que la administración estatal no da ni recibe ultimátums, solo trabaja ininterrumpidamente para destrabar el conflicto y liberar a los cinco policías que siguen en poder de los estudiantes en Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Primero, nosotros ni damos ni recibimos ultimátums, estamos trabajando ininterrumpidamente buscando la liberación de estos compañeros que están retenidos, quiero decir que no están detenidos sino retenidos en una comunidad, no están en una prisión ni nada por el estilo. Luego del desafío que lanzaron ayer los normalistas que aseguran liberarán a los policías hasta que les entreguen las plazas automáticas, el gobernador interino apostó al diálogo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Elementos de la Policía Estatal de Michoacán dieron de plazo al gobierno del estado hasta las 18.30 horas de este jueves para que rescate a los cinco policías ministeriales y del Grupo de Operaciones Especiales, que tienen retenidos normalistas. En caso contrario, dijeron que llevarán a cabo un operativo para liberarlos. En la mañana, luego del cambio de turno, los elementos del GOE exigieron al subsecretario de Seguridad Pública la liberación de sus compañeros, quienes ya muestran deterioro en su salud. Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales no descartaron ingresar a la comunidad de Turícuaro en las próximas horas para rescatar a sus compañeros retenidos desde el pasado domingo por los normalistas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El encargado del despacho de la alcaldía de Nahuatzen, Ángel Valencia Gómez, reconoció que en su municipio no hay abasto de gasolina porque los camiones repartidores temen ser secuestrados por los normalistas. Se mostró alarmado por la inseguridad que predomina en la zona debido a la retención de vehículos por parte de los estudiantes, quienes, dijo, piden al gobierno del estado la instalación de una mesa de diálogo a cambio de liberar a los cinco policías que tienen en su poder desde el pasado domingo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, la figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en Taquillas de la Plaza. El líder de la bancada panista del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez, exhortó al gobierno de Michoacán a gestionar la liberación de los cinco policías retenidos por los normalistas, dijo que este es un delito que se debe castigar. Los agentes policíacos cumplieron cinco días en poder de los estudiantes de la comunidad de Turícuaro, municipio de Anahuatsen. Cuando una persona comete un delito tiene que pagar por él. En este sentido, si están detenidos los policías y estos no son rescatados, pues realmente es algo que se tiene que actuar por parte de la autoridad. Es lamentable que actúen de esta forma. El diputado comparó que muchas personas están encarceladas por delitos menores, mientras que los estudiantes lo han hecho de forma pública y no pasa nada. Con información de Dulcia Arriaga, informa Cuasar TV. Como un acto desesperado, calificó el diputado perredista Eleazar Aparicio las acciones de los normalistas de Michoacán y los exhortó a que rectifiquen su proceder. Sin que yo sea quien aliente el secuestro de unidades, automotores o policías, bueno, pues yo creo que fue una actividad desesperada, al cual yo también conmino para que rectifiquen, para que analicen bien la situación. Exhortó al gobierno del estado a gestionar las plazas automáticas que reclaman los alumnos, pues dijo que al negárselas repercutirá en el porvenir de la sociedad. Con información de Dulcia Arriaga, informa Cuasar TV. El paro en escuelas de nivel básico en Michoacán, que cumple ya 15 días, podría terminar el próximo 15 de mayo, tras la reunión que sostuvo ayer la CENTE con autoridades federales en la Ciudad de México. Se firmó un documento con el subsecretario de Gobernación para iniciar meses de trabajo el lunes próximo, informó el maestro Guillermo Guzmán, comisionado del Magisterio Democrático. Es posible vislumbrar el término de esta situación, pero esto va a estar supeditado al trabajo que se desarrolla en las mesas, porque desde luego este documento es macro, entonces en lo micro ya se tienen que sentar los contingentes, la Comisión Nacional Negociadora de la CENTE. En las mesas de trabajo se realizarán consultas para escuchar a diversos sectores, como estudiantes, padres de familia y maestros, respecto a su oposición a la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, financiera educativa de México, puede hacer tu sueño realidad, estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-20-00215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, pidió a la dirigencia del Sindicato de Profesores que ponga fecha y hora para reiniciar el diálogo y destrabar la huelga que por tercer día consecutivo mantiene paralizada la máxima casa de estudios. Más de 55 mil estudiantes están sin clases. Con mucho gusto aceptamos y que pongan ellos fecha y hora y nos volvemos a juntar. El rector Salvador Jara Guerrero dijo que falta voluntad política de la dirigencia sindical al no comunicar a las bases los avances en la reparación de violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Maestros del Magisterio Democrático de la Sección 18 de la CENTE de Michoacán emprendieron la toma de las 13 casetas de peaje este jueves en forma de protesta por la reforma educativa, dejando pasar a miles de usuarios de las autopistas de manera libre. El día de hoy estamos realizando la liberación de las casetas, en las casetas de todas las autopistas que se encuentran en el Estado. La CENTE en Michoacán se opone a la reforma educativa, ya que parte de ella contempla la evaluación del Magisterio que sería entregada a la iniciativa privada y además no responde a las necesidades que prevalecen en el país, señaló Guillermo Guzmán, maestro comisionado. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La Universidad de Morelia ofrece la licenciatura de Ingeniería en Videojuegos para quienes se interesen en desarrollar aplicaciones, software y prepararse en el mundo de la animación. Ya constituida como una oferta educativa única en la región del Estado de Michoacán, en este momento tenemos una sola generación que va para su segundo semestre ya. El 11 de mayo será el examen de admisión, la carrera consta de ocho semestres, es decir cuatro años, en cuyo lapso los educandos se preparan, crean y se especializan. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.